Sentir lo que es una tormenta de nieve, pues imagínate un motor de avión dentro de lo que es el escenario y sentir la brisa y sentir la... No contemos nada, ¿no? No contemos nada, porque es como la sorpresa. Porque como ha dicho Jesús antes, es interactivo permanentemente. Sí, es interactivo, ¿no? Estás a base de emociones, desde la primera emoción de investigar, porque yo creo que ahorita la tecnología está muy avanzada, ya no es lo que te diga Daniel, Jesús, los periódicos, ¿no? Cuando ya la gente misma se va a internet, busca Snow Show y ve que 500 mil gentes que lo han visto en esta fase, no están equivocados, ¿no? Todos te pueden decir hasta que les cambió la vida. Te da una visión muy diferente Snow Show de lo que hace uno. Una llamada por teléfono, una despedida, el recordar, el visualizarse con el payaso amarillo, que después les pregunto, quiero preguntarles cuál es su nombre, el payaso amarillo. Nadie pone atención.